A ver señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después del último video que subí, estuve revisando mi canal de YouTube Que por cierto, muchísimas gracias a los que se suscribieron a mi canal 55.000 suscriptores, yo creo que es bastante decir Más que nada por los shorts, yo creo que es lo que... Yo creo, no, estoy seguro de que eso es lo que ha funcionado en mi Bien, vi los comentarios que vi en el video y pues mucha gente comentaba la siguiente situación ¿Cómo mato a los sanguinarios? ¿Cómo mato a los butascorpios? ¿Cómo mato a las ratas? Todas esas clases de comentarios las voy a traer en este video Que es una actualización de lo que fue mi primer video en YouTube De hecho de este canal, vamos a actualizarlo con la información que tenemos actualmente Vaya redundancia, ¿no? Ok, vamos a estar aquí en la pantalla Vamos a entrar, ahorita yo lo estoy haciendo desde el dispositivo móvil, desde el celular Porque voy a explicar diferentes cosas, ¿vale? ¿Cómo es que puedes tumbar a los sanguinarios desde una edad temprana? Es prácticamente imposible ¿Vale? Si tú juegas en móvil, tienes una ventaja superior por sobre de otros dispositivos Por una sencilla razón Y es que en los dispositivos móviles Tú tienes la opción de jugar con los anuncios, ¿vale? Entonces tú aquí en la flecha que tienes en esta parte de la pantalla Aquí Esta te permite comerte algunos anuncios Un objeto legendario mínimo Si te capas Es de vital importancia que tú tengas chapas Así sean 20 o 30 Las aceptas, ¿vale? ¿Cómo vas a obtener muchas chapas? Pues bueno, con las misiones, ¿vale? Sobre todo con el semanario de las evaluaciones Porque por aquí me fue mal Pero porque aquí hubo un bug, ¿vale? Que me cayó mal una evaluación Por eso me puso tan bajo Pero si te das cuenta Todas mis semanas me las he llevado bien Las tartas Las tarteras Es lo que te da Te da mucha ventaja sobre los objetos que puedas obtener Si nosotros abrimos una Vean Te dan 100 chapas Ve, mira, aquí me dieron algo legendario Piel de Yao Guy ¿Vale? Por aquí sirven los objetos El traje también La energía Las armas Ve, mira, esta es nueva pistola tranquilizante mejor Esta es de lo de la serie de Fallout Ah, porque precisamente Ahorita pues estamos Vamos a sacar todo lo que es lo de Lucy Mira, ya me dio un millón de chapas Cosa que Es un bug Porque de cajón Ve, mira, ya no sube Pero es un bug que Que tiene el juego Sobre todo en Android En iOS No recuerdo que tuviéramos este problema ¿Cómo vas a poder sobrevivir bien A lo que son el problema de los sanguinarios? Construyéndote estos Los centros Todos estos centros ¿Vale? El centro de mejora para tus moradores Te van a traer siempre Muchas ventajas Subir el especial al máximo Es vital Es de vital importancia ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a poder resistir un poquito más Los putazos del que te den los sanguinarios Vas a poder aguantar más la radiación Que te avienten los mutascorpios Sobre todo aquí los mutascorpios Por ejemplo yo El principal problema que siempre tengo con ellos Es que me joden la energía eléctrica Por muchas centrales nucleares Que yo logre conseguir Siempre sí o sí Me generan el problema De que me quitan la energía ¿Vale? Y lo más importante Siempre que tú ya tengas maxeado Así tardes Un mes En maxear a un A un aldeano Perdón Estoy confundido con Clash of Crans Siempre que tú un morador Lo maxees el especial al 100 Siempre vas a poder Agarrar Y mandarlo a la exploración del yermo Por ejemplo No es broma Vean A estos Yo agarré Y les puse Los maxé de las specs Y los mandé afuera del refugio ¿Qué pasa? Tú los mandas a explorar Así sean de nivel bajito Pero si tú Mandas a explorar A alguno de los moradores Por ejemplo ¿Quién está de nivel bajo? ¿Qué pasa? Cuando tú mandas a un morador al yermo Va a empezar a subir de nivel Cuando suben de nivel Los moradores recuperan salud Si tu morador sube de salud Lo único de lo que te tendrías que preocupar Hasta que llegue al nivel 50 Es que el morador No se muera por la radiación Entonces lo atascas Lo atascas tanto de Estimulantes como de Radaways Y eso permite que tu morador Viva mucho más tiempo allá afuera ¿Vale? Hasta que llegue al nivel 50 Créeme Parece tonto Pero si funciona Pero si sube a tus moradores Con el especial al máximo Yo creo que esa es la clave ¡Oh! Necrófagos Vean Hasta ya tengo aquí listo El comité de bienvenida Cosa que en el primer video Para los que son seguidores Hacérrimos del canal Pues habrán visto Que yo les dije Que siempre tengan en la parte de arriba El comité de bienvenida ¿Vale? Vean Máximo nivel Con el especial al máximo Y las armas Con las mejores estadísticas Que pueda tener un morador Vean Tranquilamente Y si hay problemas Agarras Y tus estimulantes Les metes Y ve güey Ya Que duraron Poco y nada Güey O sea Tranquilamente te los puedes llevar A bailar O sea No hay tema por eso Yo aquí les recomiendo Que siempre se vayan Por lo más cheto Siempre váyanse por lo más pesado Que es lo recomendable para mí Arriba de 20 puntos La mejor opción ¿Vale? Siempre 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 va a ser la mejor opción De 20 a 27 El mir De 22 a 27 puntos Yo cumplo con los requisitos Obviamente Como vas a obtener Los objetos legendarios Lanza tus moradores Al A explorar el yermo ¿Vale? Ahora bien Ya que lo tienes maxeado Vas a agarrar a tu morador Ojo eh Para que valga la pena En la exploración Vas a agarrar a tu morador Al nivel más bajo De preferencia güey Con las especificaciones Al máximo Vas a agarrar Le vas a Lo vas a atascar De estimulantes Y de Radaways Le vas a poner El traje Que más cheto tengas Le vas a dar El arma más cheta Que tengas Que en este caso Son las fosas de dragón Y de preferencia Ojo Esto es opcional De preferencia Que tu mascota Tenga las mejores Especificaciones Por ejemplo Aquí le voy a poner Esta que tiene Una bonificación De 26% de armas Y atornos en el yermo Para que pueda cargar más Para que pueda encontrar Más cosas Pueda cargar más ¿Qué pasa? Lo vamos a mandar Explorar Omitir Es que me activa Los consejos útiles Porque acabo de reinstalar Fallout Porque estaba con un compa Tratando de arreglar Unas cosas Y es muy importante Presta la atención A tu morador Si tu lo mandaste Explorar Regresa una hora después ¿Vale? Fallout Shiller Tiene una característica Muy buena Es que tu puedes jugarlo Offline Entonces Si tu vas para la escuela Si tu estás trabajando Nada más Dale una hora de revisión Revísalo una hora después Y regresalo ¿Vale? Regresalo Regresalo Ve mira Tu te vas a dar cuenta Que aquí tiene un listado De actividades ¿Vale? Esto se va a ir llenando Conforme a advance Vas a tener lo que es El nivel disponible Déjame acercar con el mouse Vas a tener lo que es El nivel disponible Vas a tener los estimulantes Y los Radaways Más las chapas Que haya recolectado Y aquí abajo En esta barra verde Se va a empezar A llenar de objetos ¿Vale? Tú le empiezas a ver La salud Y empiezas a hacer La comparación Entre esto Y esto ¿Vale? Contra lo que tenga aquí Si ves Que ya tiene No sé Dos o un estimulante Disponible Regrésalo Regrésalo Y con ese estimulante Que le sobró Agarras y locuras ¿Vale? Hay pocos juegos Que realmente te premian Para que tu te puedas Comer un anuncio Fallout Sheldon Es de esos juegos Junto con 20 Minutes Still Down También te premia Mucho con los anuncios Otro ataque de saqueadores Acuérdense Yo le llamo aquí El comité de bienvenida En el comité de bienvenida Si o si Debes de tener Lo mejor de lo mejor La mascota El traje y el arma Y tus moradores Tus mejores moradores ¿Vale? Poquito a poco Esto es gradual Tú tienes que tener Mucha paciencia Porque esto es Completamente gradual Al juego Tú vas a ir subiendo Las estadísticas De tus moradores Ten paciencia Y al principio Si va a ser muy tedioso Que estés entrando A cada rato Casi cada hora Al juego Por ver que tus moradores Estén sanos y salvos Conforme vas avanzando Vas a ir haciendo Las misiones Cuando vayas haciendo Las misiones Te vas a ir dando cuenta De que ya no necesitas Tanto Que los estés cuidando Porque ya los moradores Solitos Ya no van a depender Tanto de ti Al principio Tus moradores Dependen Estúpidamente Y de la manera Más tonta Posible Y ya después Ya los moradores Es como de que No pues Todo está bien No te necesitan Literalmente Para nada ¿Vale? Ya después de eso Ya lo único Que te vas a enfocar Es en hacer las misiones Te vas a dedicar A esto ¿Vale? Uy mira Esta es Investiga el muelle Es el refugio 33 Creo que esta es la de Fallout Es la serie de Fallout Que la vamos a hacer ¿Vale? Yo la voy a hacer Offline Pero mientras tanto Pues mira Para que vean Vamos a asignar Cuando tú ya tengas La capacidad De realizar Las misiones con éxito Y ves como Va a seguir subiendo Ya nada más agarras Y asignar Estimulantes Y Radaways Y ya nada más Pones a los que no están Trabajando En este caso Yo voy a mandar El equipo de los Minutemen Comandados por Preston Garvey Que es uno de los moradores Que tengo disponibles Agarramos Y le damos En iniciar misión Tú no tengas miedo Conforme vas avanzando En el juego Vas a ir superando Los obstáculos ¿Cómo vences a un sanguinario? Repito Agarras y simplemente Te metes El arma más cheta Que tienes ¿Vale? Al principio Conforme vas haciendo Estas misiones Te van a ir regalando Cosas Sobre todo objetos Sobre todo al principio Te van a regalar Algún objeto legendario Lo más ideal Es que te regalen Un arma Si es un arma legendaria Ya la armaste Porque vas a tener O un morador Un morador También cheto También vale mucho la pena ¿Por qué? Porque tienes más probabilidades De que el morador Elimine a los A los enemigos ¿Vale? Si tienes alguna otra duda Tú dime Y lo vamos a ir viendo En otro video Así que no te preocupes Porque esta saga De Fallout Ahorita con el boom De la serie de Fallout De Amazon Va a seguir activa Así que por esa parte Tú no te preocupes Mi compa Nos vemos en el siguiente video Si tienes dudas Por favor Pónmela en la cajita De comentarios Compa Si no estás suscrito Suscríbete Porque vamos a estar Siguiendo Subiendo contenido Del videojuego Entonces No te preocupes Por eso Cualquier consejo Cualquier duda Que yo vea En los comentarios La voy a aclarar Directamente en un video ¿Vale? Así que pues nada Muchísimas gracias Por haber visto el video Y nos vemos en el siguiente